El gobierno de la República de México Hubo un momento en que se tenían más de 550 elementos en el territorio por la vía terrestre, más los dos helicópteros, digo, el que nos dañaron, más los dos helicópteros que están aquí, que pertenecen al gobierno del estado. La llegada de apoyo y mi reconocimiento al ejército. Tenemos desde hace mucho tiempo la advertencia del cártel del noreste, dentro de rumores, además de presencia en el norte de la entidad, de enfrentamientos incluso en Hidalgo y Guerrero en los últimos meses, pues la advertencia de que ellos quieren entrar a Coahuila. El trasiego de la droga da dentro de nuestros puntos cardinales como un sitio perfecto para cruzar y sobre todo para poder vender. Ellos tenían, tienen muchos años que no cruzan por Coahuila y eso los obliga a ir a otras entidades, pero también perder la venta de droga que luego se da por el trasiego hacia el narcomenudeo. El no quiere apoyo, él nada más quiere un reporte para cruzarlo porque él es de Estados Unidos. ¿Este es el primero que vemos o vamos a pasar ya más? Sí. No. 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 No.